Una agresión sexual puede ser el último desenlace de situaciones de acoso que no se hayan denunciado desde esa primera vez que alguien se tomaba algunas confianzas de más. Algunos clientes se permiten bromear o tomarse alguna confianza de más si quien les atiende es alguna de mis compañeras. Sin embargo, cambian el trato cuando les atiendo yo u otro compañero. Cuando no aceptar invitaciones a mantener una relación fuera del trabajo que no quieres es el motivo de no promocionar en la empresa, es un acto de discriminación y es acoso. En las empresas se producen situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo que en muchas ocasiones no son denunciadas. Así, las propias víctimas asumen las consecuencias que estas situaciones tienen sobre su salud, relaciones personales, relaciones laborales, etc. Los protocolos de acoso en las empresas deben ser bien conocidos por los trabajadores y las trabajadoras. Conocer bien los tipos de conducta que forman parte del acoso pueden ayudar a su prevención e identificación para la denuncia. Asesórate en comisiones obreras. Asesórate en comisiones obreras. Asesórate en comisiones obreras. Denuncia ya. Asesóensiones Asesórate en comisiones obreras. Asesat